Un adolescente de 17 años, de iniciales JPOA, es el principal sospechoso de asesinar a la jovencita jinotegana Britney Olivas Herrera, también menor de edad, quien había salido de su vivienda el pasado jueves 10 de marzo a realizar diligencias, pero fue encontrada sin vida el sábado 12 de marzo en la comunidad La Quinta Estelí. Un comunicado de la policía indica que el 10 de marzo, el señalado se desplazaba en una motocicleta con Britney. Discutieron y posteriormente la agredió con una navaja provocándole la muerte. Doña Isidra Mesa, abuela de la víctima, dijo a Noticias ABC que el supuesto asesino era novio de su nieta. Él era de Jinotega, hace poco era novia de ella. Así lo expresó Doña Isidra. Además, la señora indicó que como familia ya habían sospechado que el menor de edad estaba involucrado en el crimen. Según Doña Isidra, aparentemente el presunto delincuente fue capturado por la policía horas después que el cuerpo fue identificado. A través de su cuenta de Facebook, la señora Alicia Herrera, mamá de Britney, ha expresado su indignación ante el caso y con la fotografía de un examen de laboratorio, aseguró que su hija tenía un mes de embarazo. Britney estaba en el último año de secundaria, era locutora y miembro activo de Radio Estéreo Libre de Jinotega. A los ocho años de edad, se convirtió en comunicadora infantil a través de la asociación Tuktan Sirpi. Tanto la emisora como la asociación, han alzado sus voces exigiendo que el caso no quede impune. Por otro lado, este mismo fin de semana también se conoció que fue encontrado el cuerpo de Marlene Martínez Fenley, de 21 años de edad, quien fue encontrada estrangulada a la orilla del río Coco, en el Caribe Norte de Nicaragua. Según la organización Prilaca, el cadáver estaba a orillas del río Coco Arriba, ubicado entre las comunidades Klisnak y El Naranjal. Por el estado, la familia deduce que tenía varios días de haber sido estrangulada. Hasta el momento se desconoce al autor, así lo reportó la organización caribeña. Organizaciones feministas de Nicaragua reportan al menos ocho femicidios, al cierre del mes de febrero del año 2022. Para Noticias 12, Luisa Centeno.